Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Eh, sorteo guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADC de meta actual, ¿vale? Siento si he traído esta guía un poquito tarde, pero bueno, está un poquito ocupado y eso, así que os jodéis. Bueno, eh, nada, con amor. Y cariño, lo he dicho. Eh, antes de seguir con esta guía, deciros que os estoy aconsejando jugar con esta 10. Sí, porque en el meta actual lo están rompiendo y tienen mucho winrate, pero no os estoy obligando a jugar con ellos, ¿vale? Y vosotros podéis jugar con otros ADCs, podéis reventar, podéis haceros pentas y decir, pues es mejor, me parece mejor esta ADC, tal, pues bien por ti, me alegro. Pero yo lo único que hago es deciros 10 campeones, más o menos el por qué están rotos y tal, pero vamos, os lo comento, ¿vale? Empezamos con el primer campeón, que en este caso sería Kaisa. Eh, sinceramente es el típico ADC, que es tanto daño AP como tanto daño AD. Es un poco medio híbrido, le pasa como es real, pero en el meta actual está bastante bien, ¿vale? En fase líneas no sufre mucho porque farmea bien, luego tiene bastante alcance con el tema de la W, puede llegar incluso a pokear. Y ya no solo pokear, sino también las hitear desde la distancia, porque quieras que no, el típico gordo al que no llegas y tal, tiras una buena W y si el enemigo no está atento y no se pone delante, te farmeas al minion. Luego con la E corres un huevo, al salirte de la E tienes mucha velocidad de ataque, luego con las habilidades mejoradas tienes más misiles con la Q, la W hace más daño y da visión verdadera, te baja el CD. Y luego con la Eta C es invisible, que es la hostia con una ADC, una ADC que salga invisible, en vez de una pelea es la hostia porque le da mucha movilidad, cosa que se agradece bastante. Y luego con la R que se teletransporta y tiene un escudo, es gratis. Es la A, está bastante bien, es un personaje muy completo y con mucho boost en cuanto te mete el tema de la pasiva, lo de la plasma. Y te mete todo el homicidio y es una W y demás, te revienta en 0, ¿vale? Pues a mí me gusta bastante el personaje, yo lo consigo 100%. El segundo campeón, Seraphine, y no, no es coña. Os he dicho los mejores ADCs, pero ya sabéis que ahí puedes jugar en bot con otros champs, que no sea nadie, ¿vale? Y es el caso de Seraphine, Seraphine es más tirando a support, no os digo que no, pero es muy agresiva y está bastante rota. Así que es verdad que en este parche, en el siguiente parche va a pegar un bajón bestial. Ahora mismo Seraphine está tan rota que se suele aconsejar en Myth, se suele aconsejar como ADC incluso, bueno, más bien como APC sería. Y como support, ¿vale? Se suele aconsejar porque está muy rota. ¿Qué pasa? Que en el siguiente parche van a nerfear, así que si queréis aprovechar estos días a hacerlo. Antes de que se saquen el nuevo parche, os lo aconsejo. Tiene muchísimo boost, tiene lo del tema de doble habilidad, digamos que las tres acumulaciones tienen una habilidad doble, ¿no? Tira la Q dos veces, que hace bastante daño en área. Tira la E dos veces, que te ralentiza y encima luego te stunea. Luego la W, que pone un escudo de la hostia y cura a todos y encima tiene un alcance bestial, el tema de Laura, de la W. Luego la R, que en una teamfight una buena R es GG, porque enamoras a todos. Y encima si la ulti pasa por encima de un aliado, un enemigo, digamos que se alarga un poco más la R. Es un canteo. Una buena R de Seraphine te puede hacer la puta teamfight entera. Por eso mismo suelo aconsejarla mucho, sobre todo para gente de lo bajo que estáis jugando y tal. Es un personaje muy agresivo, pero también muy defensivo, ¿no? Digamos que aguanta más de lo que se cree la gente y quita más de lo que la gente se crea. Así que, pues, darle caña. Tercer campeón, Miss Fortune. ¿Por qué pongo a Miss Fortune? Sinceramente, es un personaje que, bajo mi punto de vista, es muy fácil de usar, ¿vale? No tiene mucha complejidad. Quizá un poco el tema de las Qs, el rebote. Pero digamos que es un personaje que se puede mantener más o menos a distancia. Así que es verdad que la putada de este campeón es que no tiene ningún tipo de dash, no tiene ningún salto, ningún deslizamiento ni nada. Pero tiene la W, ¿no? Que le salen corazoncitos del culo y corre más. Pasa una tontería, pero se nota, ¿vale? Ya como pasiva de por sí, el personaje corre más. Y luego ya si activas la habilidad, pues, corre mucho más y encima golpeas más rápido. Tiene mucha velocidad de ataque, farmea bien, pokea bastante bien con el tema de la Q. Incluso, mientras estás farmeando, pues, pokea a la par, ¿no? Si haces el rebote, a la hora de comerse el rebote de la Q, el campeón, pues, le hace mucho efecto y se mata a esa minion. Y luego, lo más importante de Miss Fortune, además de la E, que ralentiza en un área, la gente dice, ah, esto es una mierda porque no hace daño. Porque además se escala por AP, es habilidad. Pero es que no es el daño, sino es la ralentización. Digamos que si combinas la E junto con la R, haces un combo de la hostia. Tenéis una guía de Miss Fortune en mi canal, ¿vale? Donde os comento el tema del combo. Pero bueno, lo importante de Miss Fortune es, en mid game, posicionaros bien una buena R. Pa, das a todos a la vez y GG. ¿Qué pasa? Que evidentemente tienes que saber posicionarte y tienes que tener en cuenta, pues, el CC del enemigo, si tiene algún flash, cuando tiras esa R. Porque una vez tiras la R, se pone a canalizar y no te mueves, ¿vale? Así que, digamos que son hondanadas. Son ráfagas de balas que terminan reventando hortos. Y en una buena teamfight, si están todos ahí pegados, pues, tiras una R y les haces un gugo de daño. Por eso mismo suelo aconsejar a Miss Fortune. Cuarto champ, Samira. En el meta actual está bastante roto, ¿vale? Muchísimo daño. Farme de puta madre. Tiene el tema del kitastunts. Bueno, kitastunts, kitabilidades. Lo del W de los cojones, ¿vale? Que digamos que hace como una vuelta y luego baja al suelo, ¿vale? En esa vuelta tiene cierto rango. Y si las habilidades que entren en ese rango, por así decirlo, digamos que quedan penalizadas, quedan como anuladas. Si Blitz justo te tira el brazo y tiras la W, ¡ping! Pues no te hace nada ni te toca el brazo. ¿Qué pasa? Que esto le hace counter a casi cualquier puto campeón del juego. Porque todos los campeones del juego tienen habilidades a distancia. Así que una buena W, ¡fuah! Te puedes dar la vida con Samira. Luego además que tiene muchísimo daño en área por el tema de la R, ¿vale? Bueno, si luego con la R disparas ahí a todo el puto mundo, te curas un puto huevazo. Y escala bastante bien con el ítem del arco escudo. Si no me equivoco, creo que sea marco escudo. O espada escudo, no me acuerdo muy bien. El ítem este rojo que te da cuando bajas por debajo del 30% de vida, si no me equivoco, consigues un escudaco de la hostia y tal. Digamos que le da mucho sustain, mucho roe de vida. Como os he dicho, luego tiene el desliz de la E, que es la puta hostia porque puede jugar agresivo o defensivo. Que te vienen, pues juegas defensivo, te piras. Que quieres meterte tal en un momento, tienes una especie de doble salto ahí en 0, un desliz. Y te sirve para eso, ¿vale? Para escapar y para jugar agresivo. Me parece un campeón muy, muy completo, sinceramente. Quinto campeón, Ashe. Sinceramente, es un personaje que a mí no me convenció mucho, me aburre mucho. Es un personaje muy simple, pero sí que es verdad que tienes la W, porque as a full. Esto yo, Ashe, suelo aconsejar para la gente de lo bajo, la gente que está empezando en el LoL, jugar con Ashe porque es de los AC más fáciles. Si queréis jugar a AC, piensa a Ashe. Es muy fácil de usar. Tiras una W, encima tiene un cono de la hostia, es muy complicado no dar con la W. Con la W lo bueno es que puedes farmear y pushear y a la vez dar a los campeones enemigos. Por lo que puedes llegar a pokear sin querer, por así decirlo. Luego tiene las acumulaciones de la Q, ¿vale? Con la que te pones ahí a lanzar flechas a full, como si fueras Legolas. Y parece una tontería, pero en una buena teamfight, encima con su base que os ralentizan, llega un momento en el que cuando te activas la Q, se pone a meter mazo de flechas, termina ralentizando un huevo al enemigo y es la puta polla, sinceramente es la hostia. Luego, evidentemente, tiene el tema de la E, que la gente lo subestima, da visión a cualquier punto del mapa, tiene mucho CC, mucho CD que diga. Eso sí que es verdad, tiene mucho condón la habilidad, pero no deja de estar rota de cojones. Y luego la R, tiras una flecha y al que da estunea. Cuanto más recorra la flecha, pues el estune mayor es. Pero aún así, lo importante de Ashe es que aunque no tenga ningún tipo de movilidad y demás, ni de sleeve, tiene el tema de la R, que te salta alguien, pum, le lanzas la R, la estuneas, y aunque duerme poco el stun, con ese stun le empiezas a dar básicos, te activas la Q y te pones a meter ahí la metralleta de flechas tú y ralentizas tanto entre que mete un huevo y luego ralentiza mucho. Es como que el enemigo intenta escapar y ya no puede. Si tú te metes contra ese, si no la matas, te termina matando ella. Porque si tú entras, la intentas matar y se te escapa, en cuanto te das la vuelta, te empieza a dar de hostias, te empieza a ralentizar y te joda. Sexto campeón, Vayne. Sinceramente, en el meta actual, como ya sabéis, están muy rotos los tanques. De todos los ADCs que os he dicho, bueno, Samira, en parte también me gusta mucho contra tanques, pero sobre todo Vayne. Vayne es el mejor ADC contra tanques. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque, ¿vale? Pillaos a Vayne, porque es GG. Es muy fácil de utilizar, ¿vale? Bueno, muy fácil, mis cojones. Es un poco complicado, ¿vale? Es que justo estaba, tenía en mente a una ANSE, porque digo, tenía en mente a ANSE, porque os iba a decir una cosa que ahora mismo se me ha olvidado. No me acuerdo qué coño os iba a decir con ANSE, pero bueno. Vayne es complicada, ¿vale? No es fácil, como os he dicho, es complicada. AS es fácil, Vayne es complicada. Me vendrá ahora el típico que dirá, pues yo soy bronce y uso a Vayne como un challenger, vale, bien, me alegro, pero es complicada. Tiene demasiada movilidad con el tema de la Q, tienes que saber jugar muy bien y sobre todo es complicada por el tema del early game. En early game tienes que farmear bien, porque ya sabéis que si no farmeáis bien, os veis un poco a la mierda, pero sin morir. O sea, si Vayne en early no tiene mucho daño, como te pillan estás muerto. Lo bueno es que tiene movilidad y puede llegar a la hitar bien. Lo único que con Vayne, sí que es verdad que si te toca un enemigo que te poke mucho, te esté jodiendo o sea muy agresivo, terminas jugando bajo torre. Y jugar bajo torre implica que pierda mucho farmeo. Sobre todo la gente que no sabe muy bien farmear la hitar bien. Cuando están los minions bajo torre se suelen fallar muchos minions. Es la puta de Vayne, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno de Vayne? Que escala muy bien. En mid-led game es de los mejores ADCs del juego. Siempre lo será. Y encima le hace contra a los tanques por el tema de la W, ¿vale? Tres basicazos, pum, le metes más de daño. Encima es por el tema de la armadura y esas mierdas. Digamos que termina teniendo muchísima penetración de armadura. Hace muchísimo daño, ¿vale? Y como tiene tan... Tiene la Q cada dos segundos al final o cada segundo. Llega un momento en el que no te puedes escapar de ella. Luego tiene el tema de la pasión que ya de por sí cuando va hacia un enemigo corre más. Cosa que hay que tener en cuenta. Entre el tema de la movilidad de la Q y que corre más de por sí cuando va hacia ti, pues coño, son dos cosas que dices, madre. Encima luego la ulti tienes más daño y encima con la Q te haces invisible que es un puto canteo porque a lo mejor en medio de una teamfight dura tanto la R que te puedes hacer invisible entre 5 o 6 veces más o menos que es un canteo. Una EDC que esté dando de hostia de contenido y encima, pum, es invisible, pa, aparece otra vez, po, invisible, se posiciona, pa, aparece otra vez y así de continuo es un canteo porque Kayser lo hace una vez con la E en una teamfight. Bain lo está haciendo de continuo con la Q. Así que si veis una Bain en el equipo enemigo Focus Bain 100% porque como la dejéis ahí que es FD, es GG. Séptimo campeón, Senna. Yo no soy main Senna, era main Senna, ahora ya no, ahora digamos que estoy más con el tema de Lulu y Yumi, me puto encanta Yumi, pero Senna yo la juego como support, pero sí que es verdad que como ADC está bastante rota en el meta actual, tiene mucho alcance, por el tema de las nieblas es muy fácil recolectar nieblas, tú vas farmeando, así que es verdad que es más fácil recolectar nieblas si eres support porque salen más nieblas, pero con ADC puedes jugar agresivo, tienes bastante rango con el tema de la Q y la recogida de nieblas de la pasiva y entonces digamos que terminas escalando muy bien, te pillas ítem muy agresivos y llega un momento en el que tienes muchísimo alcance, muchísimo problema, empato crítico, mucho robe de vida y un daño descomunal, con dos básicos y una Q, a lo mejor le hace la vida a uno, pa, toma el por culo. Me gustan bastante Senna, sinceramente, no sé si en el parche siguiente va a recibir un nerfeo, pero está bastante rota en el meta actual, se está jugando mucho y la aconsejo 100%, luego una ulti que tiene, alcanza todo el mapa, escuda a todos los aliados que estén en una zona bastante amplia y hace daño, así que es verdad que entonces, a ver, la R digamos que si tiene este alcance la R, luego tiene un escudaco, tiene más alcance, que es un arco, que es lo que da el escudo a los aliados, si tú justo en la línea del centro das a un enemigo, pues le haces daño, ¿qué es lo que pasa? que es un poco complicado porque tiene esto de rango, tampoco es que tenga mucho, ¿qué pasa? que luego el escudo, el escudo lo das sí o sí, ¿vale? aunque falles la R da igual, porque con que lo falles por unos centímetros da igual, porque el escudo a los aliados se lo das, pero más que nada si quieres usar bien la R escudas y encima haces daño al enemigo, al igual que la Q o la Q, encima puedes curar a los aliados y hacer daño a los enemigos a la par y curarte a ti también, si tú tiras la Q a un enemigo le haces daño y te curas, es un canteo. Pero bueno, vamos con el octavo campeón que en este caso es Jin, Jin es un personaje un poco complicado ¿por qué? por el tema de que es diferente a todos los demás a veces, no es el tipo que va dando básicos, normales y corrientes, ya sabéis, tiene cuatro básicos, el cuarto es un básico a cerrar hostia y luego recarga el arma, por eso mucha gente falla a las hit, por eso está el tema de la Q, el tema del rebote, para las hitarte viene muy bien o incluso para llegar a pokear, la W es un stun que en área bestial, bueno en área, tiene mucho rango quiero decir, es una W con muchísimo rango y puede llegar a stunear, una E.C. que stunea y cuidado, sí que es verdad que es un poco complicada dar la W porque la habilidad es súper ultra fina pero es súper larga, así que, vale, eso suena un poco mal, pero hablando de habilidad, vale, es lo bueno que tiene Jin, vale, tiene muchísimos combos con supports, es como si jugas con un blitz, en cuanto a un blitz pilla, ya con Jin tiras una W, stuneas y pa, pa, para darle hostias, al igual que con Autilus, Leona, en cuanto a Leona se meta, pa, tiras la W, stun y ya, tú, 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 bastante potente, tiene muchísimo daño, vale, a lo mejor te mete, sobre todo por el cuarto básico, el cuarto básico, el criticazo que te puede llegar a meter es bastísimo, pero bastísimo, de ahí que luego tengan que recargar el puto, pero bueno, y lo bueno es que al dar el cuarto básico corre mucho más, digamos que mientras recarga tienes mucha velocidad de movimiento, por lo que tiene bastante movilidad dentro de lo que cabe, luego el tema de las flores, son como una especie, se hacen invisibles, son como una especie de minas antipersona que cuando el enemigo las pisa, pues, se ralentizan y dan visión verdadera, que está bastante bien si te toca un leveling en el rival, por ejemplo, pones hierbas y en cuanto te vaya a gankear, a lo mejor por esa invisibilidad se la haces, luego la cola R tiene muchísimo alcance, tiras cuatro balas ahí que hacen bastante daño, la cuarta hace más, y tiene mucho alcance, por lo que muchas veces con Jhin no tienes que estar en la teamfight como tal, a ver, sí, evidentemente se aconseja, pero si por algún casual estás muy bajo de vida y en una teamfight, siempre puedes desde la distancia tirar una R e intentar dar con las cuatro balas de la R, que encima ralentizan bastante y hacen mucho daño y también dan visión, así que es un personaje bastante completo y en la meta actual lo parte noveno campeón, Twitch y está muy roto, está muy roto porque ahora se está jugando sobre todo el Twitch AP y es un putísimo canteo, tío, es un putísimo canteo, yo tengo un colega con el que juego Ranked y juega Twitch AP, yo suelo ir con Jumi, hacemos el combo de Jumi, ya sabéis que Jumi se hace invisible con Twitch y tal, con la Q de Twitch y llega un momento en el que tío, reventamos, le llega a ver a lo mejor dar tres básicos, una ahí, hacerle la vía al enemigo, pum, de una, está muy 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 potente, nerfeará, no sé si nerfeará en a Twitch o nerfeará en algún ítem de AP, porque si no lo hace en Twitch AP en bots se va a seguir jugando, y claro, ¿qué pasa? hasta que llega un momento en el que meterle las acumulaciones de Twitch a alguien es muy fácil, sobre todo con la R, tiene muchísimo alcance, das a todos a la vez, meten las cinco acumulaciones, imaginaos una Team 5, tiras la R, das a los cinco a la vez, tiras una E y explotan las acumulaciones de la pasiva, y ¿qué pasa? que termina muriendo ahí todo, tiene muchísimo alcance, y luego el veneno, lo bueno es que hace mucho más daño, es como cuando pisas una seta de Timo que empieza tu vida, tu, 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 pues el básico de Twitch AP hace mucho más efecto el veneno, entonces es como si, joder, es como si fuera un veneno de Timo, es un ganteo, porque ya sabéis, con el Twitch AD el veneno, se nota, pero no, no escala, pero con el AP a escala súper bestia, súper bestia, es más, me pasa mucho con mi colega que a lo mejor se nos ha japado uno, él le digo, ah, se nos ha japado, y me dice, no, no, lo mato, y de repente al rato, ping, muerto, y digo, claro, el veneno, a lo mejor le deja con esto de vida y ves que le hace la vida, ti, 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 muerto, así que sinceramente Twitch en el meta actual en Swain, vale, porque como os dije con Serafine, es el de estar muy roto en bot, pero he optado por poner a Tristana, una DC bastante más simple, vale, para empezar no es una PC, es una DC, es bastante fácil de usar, pasa como con Ashes, si acabáis de empezar a jugar a Lo, o acabáis de empezar a jugar a DC, os aconsejo jugar con Tristana, es un personaje muy fácil, farmeas muy bien, sí que es verdad que a lo mejor se te va un poco en las hits, porque cuando su pasivo es cuando matas un enemigo, digamos que explota, hay una explosión y hace daño a los circundantes, entonces a lo mejor te es un poco más complicado la hitear, pero por otro lado, pues se puse muy bien las líneas, tienes el tema de la bomba, que tú le vas dando golpes a la bomba, tú pones una bomba a un enemigo, le vas dando básicos, y a las 5 básicos, creo que es, si no me equivoco mal, se detona la bomba y haces un huevo de daño, luego tiene una ulti con la que empujas a los enemigos, y una W con la que saltas y tiene mucho rango, y encima si cae encima, ralentiza, y lo puedes usar de manera defensiva o agresiva, que es lo bueno de eso, de que es tan simple como, que vienen a por mí, tengo la W y me escapo, que siguen viniendo a por mí, tengo la ulti y les empujo, que voy a jugar agresivo, me meto con la W a tropel ahí, a dar de hostias, y ya de paso, ¿qué pasa? que si tú a lo mejor tienes el máximo de acumulaciones de la bomba y le tiras la ulti a la de enemigo, a lo mejor le mandas a tomar por culo con la bomba puesta y termina explotando, y así te puedes llegar a hacer alguna kill de más, en las teamfights, eso de daño en Arietel no está nada mal, tiene mucho rango Tristana al nivel 18, junto con Caitlyn, es de los campeones con más rango del juego en plan, en cuanto a básicos, cosa que se agradece mucho, si sabes quitear muy bien, moverte mientras atacas y tal, es chiqui, así que poco menos que decir, chicos, en cuanto a estos campeones, los juegos que he comentado están bastante, bastante rotos, si sois un poco kamikaze podéis probar a serafin sobre todo en este parche para ver que tal, está bastante bien, así que darle, como siempre os digo en estas guías, agradezco de corazón todo el tema del apoyo, el tema de los likes, los comentarios, dejadme también los comentarios, que guías de que campeones queréis que traiga, en la descripción tenéis toda la información de mi canal, mis redes sociales, mi grupo de whatsapp, mi canal de tweets, etc, etc, tenéis todo mi canal y score también, y como funciona el tema del sorteo de los 2000 RP, si queréis participar, se hace en tweets y tal, lo leéis y por eso mismo os pongo el link de tweets, me sigáis en tweets, activáis la campanita tanto en YouTube como en tweets y así recibir notificaciones de cuando hago directos o subo un vídeo nuevo, así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente.